Por un lado ponemos muchísimo énfasis en los proyectos que acaban saliendo desde la plataforma o que son auspiciados por la plataforma o en los que participan miembros de la plataforma. Por un lado, hacemos muchísimo hincapié en que esos proyectos tengan una visión clara de implementabilidad. Que sean innovadores, o sea, lleven finalmente a innovación. Y el otro es intentando convencer en Europa de que los Living Labs, el concepto de Living Lab, es una herramienta idónea para poder actuar como grandes demostradores y como elementos que permitan luego, una vez implementadas y demostradas las soluciones, exportarlas fuera de Europa. ¡Gracias!